Yo vuelvo a brindar En Navidad y Año Nuevo Vuelvo a brindar, vuelvo a brindar Vuelvo a brindar con amor, vuelvo a brindar, sí señor Vuelvo a brindar, vuelvo a brindar Por ti vuelvo a brindar Hay que saber que la vida Es un libro de hojas blancas Con palabras repetidas Escritas por muchas almas Y si encuentras mil borrones Y oraciones reemplazadas Esas son las correcciones de las vidas ya pasadas Yo vuelvo a brindar Por el amor, por el hogar Y por el don de perdonar Nadie es perfecto y eso es correcto Cuando se quiere amar Yo vuelvo a brindar, vuelvo a brindar Levantando las copas en mi casa Vuelvo a brindar, vuelvo a brindar Con mis padres y amigos que hoy se abrazan Vuelvo a brindar, vuelvo a brindar Por ti vuelvo a brindar Brindo con la fortaleza De saber que el tiempo pasa Embriagando la certeza De verlos llegar a casa La silla que está vacía La llenaré de recuerdos Y en mi copa vertería El amor donde me pierdo Yo vuelvo a brindar Por el amor, por el hogar Y por el don de perdonar Nadie es perfecto y eso es correcto Cuando se quiere amar Yo vuelvo a brindar, vuelvo a brindar En navidad y año nuevo Vuelvo a brindar, vuelvo a brindar Vuelvo a brindar con amor Vuelvo a brindar, sí señor Vuelvo a brindar, vuelvo a brindar Por ti vuelvo a brindar Con caiteros a la carta Vuelvo a brindar por los ausentes Por la familia, por la navidad Y el año nuevo ¡Brindemos! Yo vuelvo a brindar, vuelvo a brindar En navidad y año nuevo Vuelvo a brindar, vuelvo a brindar Por los que hoy se encuentran lejos Vuelvo a brindar, vuelvo a brindar Por ti vuelvo a brindar